Capítulo 104 El difamador En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, hay del castigo que les aguarda al difamador y al calumniador, al que acumula bienes materiales y los cuenta una y otra vez, creyendo que su riqueza lo hará vivir eternamente. Por el contrario, serán arrojados en un fuego demoledor. ¿Y qué te hará comprender lo que es un fuego demoledor? Es un fuego encendido por Dios cuyo dolor alcanza los corazones. El infierno se cerrará en torno a ellos con columnas inmensas. Gracias por ver el video.